Buenos días, nos encontramos aquí en Campo Mar Nos encontramos aquí con Jonier Montaño, hijo Categoría 2004, que hoy día está apoyando a la 2001 Te damos la bienvenida Jonier ¿Cómo te has sentido hoy día en el partido? Al margen de la derrota, 3 a 1 Bueno, fue un partido complicado, ¿no? Donde la U venía a buscarte los 3 puntos para poder campeonar Creo que lo hicieron de la mejor manera, igual que nosotros Bueno, no se dio el resultado, pero hay que seguir esforzándonos, ¿no? Cuéntanos un poco de tu posición, extremo por derecha Es la zona de ataque Siempre has jugado ahí, antes en otros puestos ¿Cómo te sientes ahí? No, el profe me pidió que juegue por ahí En sí, yo juego por el extremo por izquierda He jugado de 10, delantero La verdad que donde me digan, me siento cómodo Me trato de ubicar para poder apoyar al equipo ¿Qué opinas de la importancia de jugar con los dos pies? No, creo que ahora, en el fútbol, ahora es muy importante Porque sí o sí te va a quedar una con la derecha Una con la izquierda Pero tienes que saber utilizar las dos en estos momentos, ¿no? Y bueno, ese es un proceso que va de a poco, ¿no? Mi juego es presionar y encarar Me gusta mucho el uno contra uno Cuando tengo que jugar con mi equipo juego Cuando tengo la posibilidad de hacer un gol, lo hago Pero más que todo es un juego encarador Un juego con chulo, ¿no? Y cómo te sientes, o sea, de ser 2004 Y hoy día apoyar a la 2001 Es otro roce, la maña, experiencia y todo ello Sí, creo que es una oportunidad que me ha dado el club municipal, ¿no? Creo que me están dando la confianza Están creyendo en mí Y bueno, creo que no los estoy defraudando Con todo lo que vengo haciendo este año, ¿no? Y si nos podías contar si eres O sea, naciste en Colombia, naciste en Lima Soy colombiano Y mi nacionalización Si no me equivoco sale en enero del próximo año Y se da lo de la selección Que el mundial ya viene de a pocos Que es en el 2021, la sub-17 Se da la posibilidad de jugar Creo que es una alegría para mí Para toda mi familia, ¿no? Y lo de debutar en primera es un proceso Todavía tengo 14 años Y si se puede dar el próximo En dos años sería una alegría inmensa ¿Cuáles son tus referentes en esa posición? En el extremo por izquierda En, no sé, en Sudamérica y en Europa ¿No? Jugadores que son tu debilidad En Sudamérica es Everton El jugador de Gremio Y de Europa es Neymar Son mis dos referentes Siempre trato de verlos Y antiguo veo siempre a Ronaldinho Creo que es uno de los mejores jugadores del mundo Y con respecto a que hoy día estás en Deportivo Municipal ¿Qué significa para ti vestir los colores? Donde un día estuvo también Titín Drago Hubo el Cholo Sotir Jugadores de renombre muy importantes, ¿no? Es muy grato, ¿no? Creo que fue el club que desde hace 3 años Viene creyendo en mí Fue el club que me dio la posibilidad de mostrarme De sacar todo mi potencial Me apoyaron Me dieron toda la confianza del mundo Y nunca trato de defraudarlos Y siempre lo demuestro en la cancha Que estoy para cosas grandes con este equipo La hora que sale la nacionalización Es estar con la selección Poder quedarme seguro con reserva Un puesto, ganarme un puesto Y si se puede en primera Bienvenido sea, ¿no? Esos son mis objetivos ahora Y pensar en lo que viene, ¿no? Esforzándolo La última Es de público conocimiento Que el Club Deportivo Municipal Ha salvado la categoría Casi en la última fecha Y todo ¿Cómo ves ese tema De que permanezcan todavía En primera división? Fue, creo que Fueron unas 2, 3 semanas tensas, ¿no? Cuando empezaron a bajar los puntos a Muni Todos los menores Estábamos ya pensando En qué iba a pasar No se sabía Pero bueno, creo que Lo de primera lo hicieron fenomenal Dieron todo por el equipo Y ahora A pensar en lo que viene Y esforzamos para el próximo año Que va a ser algo bonito